En esta decimoquinta edición del Challenger Ciudad de Guayaquil Copa American Express Banco Guayaquil presentado por CNT está con nosotros el señor Andrés Gómez, director del torneo. Gracias por estar con nosotros. El señor Luis Adrián Morejón, organizador del torneo. También nos acompaña el señor Josué Sánchez, vicealcalde de la ciudad de Guayaquil. El señor Héctor Solórzano, presidente de la comisión de tenis del Guayaquil Tenis Club. La señorita Doménica Báez, representante de Balango Urbaceo. El señor Daniel Lecaro, el exdirector de deportes del gobierno del Guayas. El señor Carlos Fernando Poms, gerente del Guayaquil Tenis Club. Y cómo no, está con nosotros el señor Alex Anchundia, gerente regional de CNT. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. También se une a la mesa el señor Alan Bross, el representante del Banco Guayaquil. Bienvenido. Andrés Gómez, director del torneo. Les puedo decir, compañera, acá en la mesa el señor David Lecaro, también que nos acompaña. Muy bien, empezamos. Escuchemos las palabras del señor Andrés Gómez, director del Torneo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Una vez más, muchas gracias a los que recibimos de parte del día de Guayaquil. Son 15 años que estamos juntos y cada año es una aventura diferente y donde enfrentamos nuevos retos. Por el lado deportivo, seguimos buscando jugadores ecuatorianos, jugadores sudamericanos que nos representen en nuestra región. Por el lado... Por el lado de la ciudad, seguir promoviéndola, ayudando la parte turística. Para ello, estos 15 años nos han dado otras experiencias y otras experiencias también con nuestros auspiciadores que han estado ya algunos años con nosotros. American Express Banco Guayaquil, que también fue presentado por CNT, el apoyo del gobierno de Guayas. Y este año tenemos un nuevo oficiador con un aseo en el banco. y nuestra casa, el Guayaquil Tennis Club, donde en ambas sedes hemos tenido la oportunidad de llevar este torneo. Este año no será diferente, habrán emociones, habrán nuevos jugadores, habrán jugadores conocidos que ya están aquí. esperamos que salgan nuevas estrellas, nuevos prospectos también que es un municipio nacional, beneficio del técnico de la ciudad, y el beneficio del técnico de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar en este instante las palabras del señor José Sánchez, vicealcalde de la ciudad de Guayaquil. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sin duda, Guayaquil es cuna de tenis ecuatoriana. Hablar de tenis sin mencionar a Pancho Segura, a Andrés Gómez, a Nicolás, a Iván Elapente, a Luis Adrián, a las nuevas camadas, que quizás son menos conocidas, pero están también ahí peleándolas. Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo, Cayetano Marche, son por supuesto orgullo para nuestra ciudad. Y es por eso que una vez más, han sido 15 años que nos hemos sumado a este importante y relevante evento, no solo nacional, sino internacional. Son más de 80 jugadores que vendrán de todas partes del mundo y que vendrán a jugar, sí, pero también a conocer nuestra ciudad, con sus equipos, con ocupar nuestra hotelería, disfrutar de nuestra ciudad y, por supuesto, a promoverla. El deporte es disciplina, el deporte es compromiso, el deporte es prevención. Y para esta administración, apostarle al deporte es, sin duda, una gran impresión. Así que podrán seguir contando con nosotros, como hasta ahora no tenemos obligación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Escuchemos las palabras del señor Luis Adrián Morejón, organizador del torneo. Muy buenas tardes. Hola. 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 Muy buenas tardes con todos. Realmente un placer poder estar en este maravilloso río, río Guayas. En esta rueda de prensa yo creo que uno de los símbolos de Guayaquil tiene que estar presente en nuestro torneo, que cumple 15 ediciones consecutivas. Y voy a ser repetitivo, ya lo dijo Andrés, definitivamente un agradecimiento especial al municipio de Guayaquil, a la alcaldía de Guayaquil. Muchas gracias, vicealcalde, por el apoyo y por la confirmación de este proyecto. Proyecto que viene creciendo año a año. Este año vamos a tener más tenistas que las ediciones anteriores, ya que el cuadro no va a ser de 32 jugadores, sino de 48. Más los jugadores doblistas. Vamos a tener más de 80 deportistas de todo el mundo visitando esta enorme y linda ciudad. Guayaquil Tennis Club, nuestra casa, muchas gracias por seguir confiando y apoyándonos en el torneo. Los responsos principales, American Express, Banco de Guayaquil, muchas gracias Alan, por seguir nuevamente en el torneo. Alex Anchundia, CNT, muchas gracias nuevamente. La confianza que ustedes nos brindan para nosotros es muy importante y muy motivante para seguir mejorando el torneo y manteniendo el año a año. Tenemos un nuevo sponsor que es Urbaceo Balango, Domenica, gracias por la confianza. Y por supuesto, el gobierno del Guayas, que ya lleva seis o siete años apoyando el evento. Muchísimas gracias, David, por confiar en nosotros. Así que simplemente un agradecimiento a toda la prensa que, como todos los años, está presente acá apoyando el evento. Y los invitamos a partir del lunes a presenciar un tenis de altísimo nivel. Vamos a tener de cinco a seis jugadores entre los cien mejores del mundo. Obviamente compitiendo con nuestros créditos que vienen jugando muy bien a lo largo del año. Así que vamos a ver tenis de primer nivel. Así que no se vayan al fariado de ningún lado. Quédense acá en Guayaquil viendo un gran, gran espectáculo y un gran torneo. Muchas gracias. Gracias. Correcto. Muchas gracias, David. Estamos con preguntas de los medios de comunicación. Nos salzan en la mano. Nos dicen... Correcto, David. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, tenemos declaraciones del señor Adam Bross, representante de Longo VT. ¿Cómo están? Bueno, la verdad para nosotros es un gusto estar nuevamente aquí. Ya no solamente son socios, sino a lo largo de tantos años de apoyo a este evento. Creo que estamos entre amigos. Y el banco lo siente de esa manera. American Express, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, está muy relacionado con el tenis. Y lo que nos han estado mencionando durante la rueda de prensa, la verdad es que este es un evento de altísimo nivel. Grandes tenistas, grandes líderes de talento. Y para nosotros genuinamente es un orgullo y es nuestro privilegio seguir oficiando y apoyando a este gran evento que se da año a año en esta gran ciudad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Escuchemos la palabra al señor Alex Anchun, ya gerente regional del CNT. Muy buenas tardes. Para la CNT realmente es un orgullo ser parte de este torneo. Cada año vemos cómo va creciendo y nos sentimos también parte importante y gustoso de siempre estar apoyando esta nueva edición de este Challenger de Guayaquil, que realmente nos llena de muchas expectativas. El año pasado pude asistir y realmente, digamos, fascinado con el nivel y como especialmente con la organización. Felicito nuevamente Luis Adrián y la CNT, empresa pública de los ecuatorianos. Es para nosotros una obligación y un orgullo ser parte y apoyar el deporte, no solo por su desarrollo como tal, sino también ese desarrollo turístico que brindan este tipo de eventos, tanto para la ciudad como para el país. Realmente muchas gracias por permitirnos ser parte y cuenten con nosotros siempre para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias. Enseguida el señor Héctor Solórzano, el expresidente de la Comisión de Tennis del Guayaquil Tennis Club. Muy buenas tardes. Antes que nada, Andrés, Luis Adrián, muchas gracias por seguir contando con el club, que como lo acabas de mencionar, es su casa, es nuestra casa y ha sido la cuna de este deporte durante muchísimos años. Como lo mencionó el vicealcalde, hay muchas figuras a nivel mundial que han salido del club, no solo del país, han salido del club. Para nosotros sigue siendo un honor poder compartir con estos deportistas y brindarle a la ciudad de Guayaquil este tipo de eventos. Esperamos verlos ahí muy pronto y, como dice Andrés, esta es nuestra casa, están invitados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, ahora sí, a continuación vamos con las preguntas. Nos alzan en la mano y nos dicen medio de comunicación y la pregunta correspondiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. ¿Alrededor de cuántos partidos va a jugar al día? ¿Alguna página web para seguir los encuentros o algún canal nacional que vaya a transmitir los partidos? Sí, la página oficial del torneo es www.challenderguayaquil.com. Ahí estará toda la información. Además, Kenny Castro, el director de prensa del torneo, cuatro boletines diarios con toda la información necesaria del torneo, probadores, horarios, futuras presentaciones, eventos que se hacen alrededor. Por favor, cualquier cosa, por favor, le dejas la información a Kenny y esa le llegará directamente a otras razas acá ahí. Bueno, buenas tardes con todos. Dos preguntas. La primera, un poco retomando lo que preguntaba mi colega. Si no lo transmite en un canal, va a haber algún servicio de streaming para poder seguir los partidos. Y lo otro, ¿hay algún tipo de proyección de asistencia, teniendo en cuenta que cada vez a los eventos deportivos asisten menos personas? ¿Hay algún tipo de proyección de asistencia? En el boletín están los precios, pero sí sería bueno que ustedes lo recuerden. Buenas tardes. Bueno, discrepo contigo en algo. Menos personas, no. Más bien este torneo cada año, este torneo, asisten más personas. No sé cuáles son los eventos que mencionaste. Pero este torneo más bien viene creciendo. Nosotros aproximadamente vamos a esperar de 800 a 1.000 personas todos los días, de lunes a domingo. Y hay algo muy importante que hay que resaltar. Este año, esta edición, el torneo va a durar un día más. Siempre la final ha sido el sábado, este año va a ser domingo. Así que vamos a ganar un día más de jornada. Bueno, aquí hay una primicia. Este año el torneo va a ser transmitido y estoy seguro que al vicealcalde le va a encantar lo que voy a mencionar. Este torneo, este año por primera vez, va a ser transmitido para toda Latinoamérica en vivo a través de ESPN. Cuartos de final, un partido de cuartos de final, un partido de semifinal y la final. Así que todo Latinoamérica nos va a ver. Creo que es algo que hemos luchado con Andrés por años. Y este año lo vamos a lograr. Así que realmente es muy emocionante. No te puedo dar exactamente el cálculo de cuántas personas nos van a ver, pero nos van a ver millones de personas. Así que Guayaquil va a estar en el ojo, en el foco de Latinoamérica por tres días consecutivos. Así que eso realmente nos llena de orgullo. Y la página del streaming se puede meter a la página web del torneo, que ya mencionó Andrés, y ahí se pueden directamente conectar. O en la página del ATP, en la sección de Challenges. Buenas tardes. Valor de las entradas, perdón, discúlpeme. Cinco dólares, el valor de las entradas, solamente para la jornada de la noche. Durante el día es completamente gratis. Disculpe. Buenas tardes a todo el público presente. La pregunta es para David Lectaro, director de deportes del gobierno del Guayas. Efectivamente, como dijo el organizador Luis Andrés Morejón, esto es un año más en que el gobierno del Guayas, bajo la administración de Caroleis Morales, está apoyando la directiva justificación de otros deportes aparte del fútbol. ¿Cuál es la posición de la institución actual con respecto a este objetivo? Bueno, buenas tardes con todos. Sin duda es un honor poder recibir la invitación para ser parte de este gran evento. Agradecerle también al licenciado Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas, que sin el apoyo de él no lo vamos a poder hacer. Si bien es cierto, dentro de nuestro inicio de la administración, este es el primer evento de tenis, anteriormente ospiciamos otro también, pero este es nuestro primer evento de tenis. Quisiera aquí en público extender una invitación a una reunión para poder masificar el deporte de tenis en la provincia del Guayas. Creo que para nosotros es nuestro deber, es nuestro trabajo, y sé que con el prefecto Carlos Luis Morales lo vamos a lograr. Buenas tardes, felicitaciones. Se dice fácil 15 años, pero seguramente no lo es. Dos preguntas. La primera tiene que ver con los wheel cars, a quién se les van a entregar los que faltan, porque veo que Cayetano March ya tiene uno. Y la segunda es, ¿en qué nivel desde su perspectiva llegan precisamente los tenistas ecuatorianos, que por supuesto siempre son animadores principales en este torneo? Bueno, Andrés me va a hacer, o acuerdo un poco, porque eres el que sigue los wheel cars, pero Cayetano March de Ecuador tiene un wheel car, los demás wheel cars Andrés. Facundo Díaz Acosta, jugador juvenil argentino, que el año pasado fue medallista de plata de los Juegos Olímpicos juveniles en Argentina. Le vamos a dar la oportunidad, porque es una promesa del tenis sudamericano. Hugo de Lien, que está por confirmar, él llega el día de mañana, nos va a confirmar, él está entre los primeros 75 jugadores del mundo boliviano, que este año ha tenido un año fantástico. Si es que no juega el torneo de París indoor, viene Guayaquil. Así que de momento esos son los tres wheel cars confirmados para el cuadro principal. Y tenemos uno más que lo estamos guardando para ver a quién se lo vamos. ¿El nivel de los tenistas ecuatorianos? Sí, el nivel de los tenistas ecuatorianos este año viene muy bien. Emilio Gómez... ¡Suscríbete al canal!